Le voy a preguntar al resto de la casa qué van a hacer con esta información. Se va a filtrar, no se la van a aguantar. Sí, total. Aparte los están esperando. Y también vamos a ver cuando salgan los bro y se crucen con la casa, porque le van a dar un nombre que ellos ya saben. Están escuchando todo. Y es cierto lo que dice Seferino, están desnudando el juego de muchos. Son muchos meses, son muchos días, y se caen las caretas. Espíjimos un poquito más, yo voy con vos, con los chicos. Me va a quedar ahí un lado a otro nadie. Vamos a contar así con dos, 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 para que entren. Sí. ¿No podemos hacer uno, dos, dos? Bueno, ¿qué pasa a uno, dos, dos, Darío? ¿Con cinco entra? Sí. ¿Y vos leas dos en ese caso para que compensara el mío que no lo doy? Yo le doy dos a Darío. No, le tenés que dar uno. Si ustedes quieren que entre Flor. Entonces dos Flor, uno a Darío. Sí, vos tenés que hacer eso. A ver, esto lo estamos haciendo sabiendo que ni Darío ni Flor con el riesgo. Sí, obvio, ya lo sabemos. El foco está en otro lado. El foco iré a Manzana. Ahora, ¿ustedes qué opinan de, en vez de hacerlo directo? En vez de con Flor solo con Mauro. Sinceramente, lo que opinan me da igual. O sea, les pregunto. Con respecto a lo que hablamos de juego con ellos y cada uno. Y a mí me da cosa hacerlo con Flor. ¿Pero qué pensás en cuanto lo que hablamos nosotros con Flor y lo que hablamos nosotros con Mauro? Ahora, ¿cómo estás volviendo loca? Yo considero que... ¿Qué es lo correcto? La realidad es que lo correcto es hacerlo con Flor. Pero yo quiero decir que, bueno, doy mi palabra ahora y digo que lamentablemente no queda otra. O sea, yo no estoy de acuerdo, pero si hay que hacerlo así, vamos a hacerlo. Yo no la voto y eso espero que quede claro para la afuera. Y lo hacemos sabiendo que no corre ningún tipo de riesgo. Bueno. Pero bueno, o sea... Ustedes, ¿qué piensan? Si yo les digo, por ejemplo, que lo hacemos con Mauro, con ese sentido es lo mismo, ¿entendés? O sea, tampoco correría riesgo. Mirá. ¿Qué opinás? Para vos no quedar mal, vamos por... Uy, la puta, perdón. Pasá, pasá. Estoy muy bruto. Sí. No puede, no puede. Está reciclado, amigo. No, amigo, salú. Tranqui, yo no lo hago. No, la verdad que a mí ya me traicionaron. Cuando alguien querés escuchar esto, no me hacen ni la razón. Siento que va a ser más grande la placa igual, boludo. Pero bueno, el resto ya fue. Lo habré llamado el jueves. Ahora. Sí, está siendo escuchado, visto, todo. El beneficio en realidad es de la casa, no de los bro. ¿Vos estás de acuerdo con hacerlo? Los bro van a poder subir, vení. Los bro van a poder subir a alguien a placa, es cierto. Pero el juego queda echado, no solamente de ellos, sino de parte de la casa que está viendo. Te quiero escuchar a Coti, que estuviste hace muy poquito tiempo ahí. ¿Cómo va a caer esto en esta casa? Y para mí, es algo que ya se sabía, en realidad. Ya se venía como la guerra con manzana, y entre ellos ya se conocen, ya saben que esto iba a pasar. El problema es que ahora le da la posibilidad a la casa de hacer lo contrario a lo que ellos están queriendo hacer y al final terminar cagando su juego. Pero también me di cuenta que Nicolás se lava las manos, porque él dice, bueno, votenla, quiero que pare la afuera, que como que yo no la voté, pero sin embargo está aliándose con sus amigos para votar. Perdón, pero ¿cómo perjudica su juego? Porque hoy, Bauti siendo líder. Si lo fulminas a Bauti y cae en placa, igual los ayuda porque ellos van a dividir los votos. No, igual no hay fulminante, no está habilitado, que es imposible que... No, pero digo, en todo caso, si encima tuvieran la posibilidad de hacerle la fulminante a Bauti, que en placa dividen los votos. Si van a placa los dos, el chino y Nico dividen los votos. Si quedan solo el chino, los salvaban, no. Pero hay una cuestión más difícil. A ver, a ver, ¿dónde? Perdón, si van a placa manzana, Nico y chino, hoy se va Nico. Para mí no, para mí. Hoy se va el chino. Para mí corre más riesgo el chino. Apuntaron contra el chino y a mí me tiene completamente extasiado, obnibulado esto. Me encanta que se deschabe el juego así. Ahora, los bro quedaron mal absolutamente con todo. Con Flor. Nicolás quedó mal con Flor. Déjame terminarla, un segundo. Cuando sepan que los demás tienen que cambiar todos los votos. Ok. Me parece que quedaron mal con Flor, con Ema, con todos los nuevos. No tienen posibilidades juntas. Igual el chino un momento, yo prefiero decirlo de frente y lo digo de frente. Claro, el chino quedó bien. Yo no voy a ser como manzana que miente todo el tiempo. Yo le voy a ir a decir. Después, con Ema me parece que el chino quedó bien. Dijo, no, Ema, no, no lo vamos a dejar. Y con Mauro y con Flor. A ver, a ver, a ver, Flor. Flor entró a un juego. Nicolás estaba en ese juego. No puede pretender Flor que él sacrifique su estrategia para salvarla a ella. Pero él dijo que no la votaba igual. Bueno, no la va a votar. O sea, permitía que el juego sea contra ella. ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a matar? Le va a decir no. No, no. Con Flor no. Ahora, de qué manera vos le perjudicás. Vos estás viendo esto. Como jugadores, ellos. De qué manera pueden perjudicar la estrategia de ellos. Les puede salir mal la estrategia así porque nosotros estamos acá afuera. Pero ellos de ahí adentro no saben que en realidad el foco hoy es para vos, lavo el chino, para vos, lavo Nico, para nosotros tal vez más el chino. ¿Se perjudican solos? A ver qué opinan los chicos. Los que están viendo tienen que subir a Nico y aquí no saben que estar bien. No, 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 no está visitada. El enojo de manzana es fantástico porque él parece que no está enojado, pero la cara va protestando. No, no, manzana está, chicos. Es como cuando está rojo. No quieren ni comer, le llevaron un asado, no quieren ni comer. Espíjense un poquito más porque yo voy a entrar ahora a la casa, al resto de la casa. Les voy a decir qué van a hacer con esta información. Si la van a decir de una, si los van a esperar a que ellos hablen. Porque ahora viene cuando los bros salgan del asado y a comunicar a quién van a subir. Y el resto de la casa sepan absolutamente todo. A ver, espíjense un poco más. Quizás, si vamos por esa, nos conviene subir a Darío, botar a manzana, que quede en placa manzana y la placa quedarías. Ponle que quedamos nosotros dos, quedaría lo mismo, con menos chance de que yo quede en placa y nos cerramos un quilombo directo. ¿Cómo se quiere lavar la mano? ¿Qué hijo de puta vos? Es muy cagón. ¿Entendés? Si es lo que preferís, está bien. No quiere tocar placa. No quiere tocar placa. No la quiere tocar. Así está. Estamos haciendo lo mismo. ¿Vos qué opinas, Auti? Estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Estamos rayando igual. Creo que estamos... Pero ve, por el camino que más gente... El resultado es el mismo, amigo, solo que en uno en camino quizás te ahorrás algo que... Por ahí, Chino tiene esa bronca más afro de pie, que no hay más de todo. Y hoy es el tema de demostrarla. Es una más tipo, bueno, prefiero ahorrármelo. El mensaje que vamos a la gente es el mismo. El resultado de la placa va a ser lo mismo. Después se me sabía de que yo... En cuanto a lo que nosotros... ¿Qué pasa, Arturo? No, 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 no sé. Arturo. ¿Qué te pasa, boludo? No sé, no sé qué era. O sea, entiendo, amigo, que por ahí, tipo, no sé, o sea, es mucho más pochoclero subirlo afro de la manzana ahora. ¿Entendés? O choclero. Este... Pero también... Bueno, pero el pochoclero lo tenés mañana, en la votación. Ya está, boludo. No, no lo comparto, amigo. Estoy... La verdad que me parece... Estás a la puerta que está muy llena de ganas de subirlo ahora. Ahí está. Ey, Arturo. Yo, por mi lado, sí, lo subiría allá de una y que esté con la bronca allá desde... Que se quede con la bronca del teléfono, del liderazgo, de todo. De todo junto. Pero no se están de acuerdo, así que listo. Este es por ahí. Yo porque no tengo problema. Me parece que es más inteligente para nosotros en el juego, ¿entendés? Arturo, por favor. Por una cuestión de decir... Lo hago ahora, mañana que vamos placa lo doy, por ahí... Ojo, que por ahí quedamos igual, amigo, ¿eh? Es más probable. Que tengas miedo porque te vas a ir. Probablemente te quedemos todos igual. Pero... Él se va a ir. ¿Está bien? Por ahí, de una forma, ¿entendés? Me parece bien, no pasa nada. Yo lo digo porque quizás... Es otra cosa, amigo. Ah, tú venís. No, fue tu beneficio también. Está bien. Basta porque me hace mal. De verdad, vas a ver vos la cara. Basta. Sí. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Mmm. O sea, ¿te parece bien? O sea, ¿se es lo mismo? Amigo, el fin es el mismo. El camino que elejamos me da igual. Bien. Entiendo el de Chino y entiendo el tuyo. Me da igual. El final va a terminar Darío y Manzana Placa. Exacto. Punto. ¿Cómo pasa? Me chupa un huevo. Bien. Si después comunicamos, como Chino el otro día me dijo que vos estabas dormido, ¿eh? Lo que básicamente lo que preferimos, lo que queremos, por ejemplo, vamos a la placa. Decimos, estamos jugando, ta, ta, ta. ¿Queremos qué? Tal cosa. Y comunicamos lo que queremos hacer en la placa, en base al beneficio, lo que decimos, lo vamos a hacer. ¡Bah! Él quiere quedar bien, lo único que le importa. Bueno, estoy equivocado igual, ¿eh? Está claro. Ya no le hemos más vuelto. Bueno, mirá esto. Vamos a subir. Voy, subo a Darío a la placa. Mañana subimos a Manzana con la nominación. Darío, Manzana en placa. Con 2-2-2, Manzana. El 1. ¡Destine, hijo de puta! Sí, sí, si no nos sirve, le tengo que tirar la basura. 2-2-2 a Manzana. Sí. Sí, hay que ver. Y después 1 a... ¿Los 1 a dónde lo llevamos? Tiene que ser a los lugares donde... Nosotros 2 a Florencia. Mirá que se hace. ¿Y vos? Tirá el voto, si no, ya fue. No tirá la basura. ¿Qué voto? ¿Qué voto soy? Sí. A ver tampoco la votar nadie. Igual no te la juegues a ver. No. No hagas esa. No. Soy no la va a votar nadie, amigo. Sí, es que otra soy, ¿vale? Sí, va a estar bien para atrás. Porque si lo veo así, boludo. Yo la he subido a placa, boludo. O sea, te daré un voto y seguido no va a quedar. A ver, se meten los votos en el orto. La gente ya sabe por qué lo está haciendo. Igual hace lo que quiera. Sí, 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 claro, claro. Tu voto. Digo, no te hagas la cabeza con la cuestión de que lo estás tirando ahí. Yo el otro día tiré votos a cualquier lado. Dije, le voy a tirar a Darío, pues ni idea. Porque sé que no va a quedar y punto. Chao. Bueno, entonces. ¿Subís a Darío? Pero ahora es muy cierto. ¿Parece el tibio, si ves esto? ¿Parece el tibio sube a Darío? Ah, lo que hagas te van a criticar. Eso es cierto. Me importa muy poco qué opina en la casa, amigo. Nosotros vamos a nosotros en los parques más... ¿Qué ha agrandado? Chao. Porta. No importa qué hagas. Lo van a dar, amigo. ¿Qué quiere sacar pecho ahora? ¿Inventar algo para no quedar tibio? ¿Qué quieren inventar? Bueno. Piensa. El tema es... ¿Por qué se creen que Flor va a quedar con dos puntos? No, por una que ellos lo andan a votar. Claro, ellos piensan que yo la voy a votar. La casa lo va a ver como porque decimos... Es una cosa, pero... Puedes acoplarte al discurso que probablemente sea mentira igual, pero que dice manzana, que dice furia, Emma, ya es hora de que los nuevos empiecen a tocar plan. No perdís que le digo que te voy a votar, yo no te voto. No, no, no. Necesito saber si nos van a dar la fundación. No te voté la otra vez. Ahí está. Los chicos, Chicos, bueno... Yo ya estoy... ¿Qué beneficio ganaron? Gracias, gracias. Necesitamos a ver si nos vas a dar la fulminante o solo poder ver esto. No, la fulminante, cuando la habilite gran hermano, vayan a preguntar, no sé en qué momento la van a habilitar. ¿Va a volver? No, no, Santi, me refiero a que el beneficio que ganamos es observar nada más. Sí. Ok. Sí. Y enlazado. Sí, buenísimo. Gracias. Gracias, Santi. Gracias, Santi. Igual, chicos, es un beneficio muy importante porque es información. La información es poder. Sí, sí. En este caso, atienden ellos, atienden ICO, en realidad, fueron corriendo ellos, ganaron, llegaron antes. Atienden ellos, les podría haber tocado otro, eligen ir con los bro y ustedes escucharon y vieron lo que todos pudimos compartir recién. Ahora en ustedes, quiero hablar con ustedes antes de que yo hable con ellos, porque ellos en algún momento van a volver. Yo les voy a preguntar, como indica su beneficio, a quién van a subir a placa. Obviamente, ustedes ya lo escucharon y vieron todo, ahora van a seguir viendo un poco más. Pero yo quiero saber qué van a hacer ustedes con toda esta información. Si ustedes van a hacerse los desentendidos, si los van a dejar que hablen. No van a decir nada, Santi. Bueno, ahora nosotros queremos ver desde acá afuera. ¿Qué van a decir ustedes? Ustedes tienen que ponerse de acuerdo entre ustedes. Nada. ¿Qué van a hacer con esto? Que el asado vino en beneficio para todo la casa. Eso, para chicos, eso es su juego. Yo simplemente les comunico el beneficio de uno y de otro. Así mismo lo voy a hacer con ellos cuando les diga, me tienen que dar un nombre. Ustedes, aunque se sentían perdedores, me parece que en esta salen ganando. Sí, sí. Porque los que se exponen... Bueno, en realidad, mucha información. Cada uno habrá tomado de ahí lo que les sirvió para acomodar en su rompecabezas. Obviamente que este juego cambia día a día. Al día de hoy, así está planteada las cosas. Así se dieron las cosas. Y ellos terminan siendo vencedores vencidos. Porque ustedes terminan venciendo, porque la información en este caso la tienen ustedes. Discutan entre ustedes qué van a hacer con todo esto y un ratito vuelvo con la casa. Ok, pero pará, pará, pará. Podemos seguir viendo. Ahora, una cosa, una cosa, una cosa. Pará, pará. Una cosa muy importante. Así que esto es muy importante. Pará, porque si nosotros... No, bien, 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 Juli, bien, Juli. Eso les quería decir. Eso. El complot puede ser por parte de ellos, de hecho, habilita el beneficio. Ustedes pueden hablar libremente a quién van a nominar, a quién no. Ustedes no, no. No, no empiecen, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No, no, no. Ustedes no tienen esa potestad. Ahora van a seguir viendo lo que sí sepan qué hacer con toda la información. No comploten, no pisen, no pisen, no caigan en la trampa, no pisen el palito. Y pónganse de acuerdo entre ustedes qué van a hacer con todo lo que escucharon y vieron. En un rato vuelvo. Dale. ¡Ah! Pará, que ahí viene, ahí viene. ¿Has entendido? Sí, sí, sí. Obvio. Salvemos entre nosotros, no nos pegamos en el boletín. Ahora, el hijo de puta que esté acá y que le cuente esto, o sea, porque esto es afuera. Afuera, se va al pingo. Nadie va a hacer. No se escucha. Sí, porque siempre hay uno que está ahí adentro de ese grupo. Vick, no se escucha nada. Eso es verdad. Uno o dos. Uno, no sé, es arriesgarse. No se escucha. Se escucha. Es que al fútbol tiene que votar a Florcio, sí. Darío también. ¿Cómo la tiene que votar? Darío, no creo que el chon se lo toque tan personal. A mí no me hizo nada, Florán. Para decir. No, Darío va a devolvernos los votos. Eso asegurate. ¿El día de mañana? No, mañana mismo. Sí, el día de mañana. Sí, el día de mañana. Bueno, y manchana nos volve igual. No sé, porque mirá, Darío, ¿con quién prefiere ir a placa? ¿Con vos o Nico o con Mauro y Flor? Tienes razón. ¿Va a pensar eso para vos? Amigo, Darío es inteligente, boludo. Ahora, capaz que no. Si votas con bronca, te vas a votar dos a Chino y una a vos. Aparte, Darío está, si el chabón está, tipo, el chabón está tranquilo, está contento. O sea, en ese sentido está como... Amigo, vas a jugar con la cabeza, creo yo. Por eso. Si votas a Chino y a vos, es porque... Está re caliente. Está quedado enojado, ni idea, boludo. No, porque es inteligente, boludo. ¿Cómo subestiman a la gente? Hijo de puta, boludo. Sí, 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 subestiman mal. Mal, señor. Ahí. Y bueno, nada. O sea, si hacemos esto, Darío por ahí piensa eso. Dice, mirá, si lo voto a ellos, prefiero una placa con Florencia y con Mauro que, no sé. Y yo creo que pensaría eso, amigo. Yo en su lugar diría eso. Entramos nosotros tres una de casas y yo con ustedes, relación normal. Y hay gente que está hace cinco meses y digo, bueno, prefiero ir con ustedes que quieren medio en bolas. Y más si realmente él piensa lo que me dice hoy, que piensa, que ellos hoy en día en una placa negativa corren más riesgo. Big. Hola, Big. ¿Vamos a hacer una pregunta? Sí. Hoy podemos... Queremos saber si podemos hablar dos minutos. Ya sé que está terminando seguramente, pero en lo que requiera el liderazgo de Bauti, de lo que él puede hacer el jueves con bajar y subir a alguien de placa. De eso no se... Chicos, el resto de la casa dice, nosotros vamos a hacer que no escuchamos ni vimos nada. Me encantó. Hermoso. Vamos a ver cuánto, pará. Están re enojados. A mí me gusta, me gusta. ¿Qué? ¿Flor está...? Sospecho, Flor, más que nada. Está enojada dentro. Apuesto, apuesto que es Emanuel el que lo dice y le cuenta a toda la casa. ¿Quién lo va a contar? A ver, Sabri. Para mí, Flor. Flor está re caliente, no puede creer. A ver, Córdoba sí. Furian un ataque a esos enojos que le dan de griterío, puede enseñar algo. Pero Florencia, todos sabemos que una mujer enojada o celosa es capaz de cualquier cosa, ¿no? Pero tiene que aguantar hasta la nominación. Sí, le va a decir todo. Se aguantan hasta mañana. Tiene un punto, ¿eh? Flor, Emma o Manzana lo van a alargar seguramente. Flor, Emma o Manzana. Emma comía con histeria. Ni se aguantaba, tipo, a los nervios. Además van a salir y les va a empezar a hacer unas caras, Emma. Pará, pará. ¿Vas a hacer algo? ¿Vas a hacer algo? Vamos a ir a buscarlos ahora. En realidad vamos a llamarlos para que vayan. Yo voy a volver a la casa, que no me digan absolutamente nada. Pero yo quiero ver cómo reacciona el resto de la casa cuando lleguen los tres, después de haber visto lo que todos vimos y escuchamos. Y a ver quién se lo aguanta y quién no. Porque ellos pactaron entre la casa, no decir absolutamente nada. Espiamos un poquito y ya los que están enlazados van al resto de la casa. Dale. Mario, por juego. La guardo. ¿Ehm... Sorriguelme. Sorriguelme. Y nada, vamos. Dos, dos. Ahora, mirá esto. No, igual no importa, claro. El tema después puede entrar. Imagínate, Flor, lo estábamos dejando, mira, la marchanda. Tipo, si entra, entra y si no, no. Después vos puede entrar Vir, puede entrar Emma. Bueno. Puede entrar Mauro. Bueno, pero incluso hasta nos conviene quizás que alguno quede afuera. No voy a decir nada, pero pensá, porque lo digo. O sea... ¿De los nuevos? No, o sea, afuera en el miércoles. Acordate que el liderazgo tiene otro poder también. O sea, y hay cosas que... Es el margen de error que puede ser corregible. Que por suerte es a nuestro favor. Esta placa. Entonces, la placa... Sabemos la placa ideal. La placa ideal sería... Que mañana que... Uno de nosotros... Vamos a hacer el peor de los casos. Nosotros dos. Ok. Manzana. Y dos nuevos. Darío uno, Mauro Flor. Esa es la mejor placa. Esa es la mejor placa. La mejor placa era peor. Atención, por favor. Sí. Víctor, momento de volver a la casa. Dale, Vic, ¿la comida la podemos llevar o...? Vamos a tomar acá. Los espero. Pane, pane, pane. ¿Nos podemos llevar lo que queda acá para los chicos? Sí. Oh, qué bueno. Dale, dale. Bueno, me dan todo para dentro. Sí. Te dan las papas. Chicos, vengan. Vengan hasta luego. ¿La coca también, Vic? Vamos, vamos, ya terminamos. Sí, los esperamos a todos comiendo. Sí, sí, por eso.